hola hola a todos los que siguen este canal de youtube hoy nos dimos la tarea de este día 25 de julio de este año 2022 venimos a visitar a la familia ni la doña jovita y doña selsa les trajimos unas dispensas unas dispensas que mandó la señora luz maría gonzález que ella radica en eeuu es misma de esta población san lorenzo vista hermosa abre tu cajita a ver qué te dieron todo es diferente mira lo que te encanta sopas maruchas a ver a ti trae lo mismo también sopas maruchas y hay más cosas a ver a ver saca un poquito jovita igual aquí con doña selsa sopas maruchas y cereal leche para tus niños galleta huevos bueno como lo vemos ahorita hasta la casillera de huevos está muy caro pero bueno a ti te dieron café y unas galletas de animalitos sí pues sí jovita te mandaron este día este que le pueden decir a la señora te dices que muchas gracias y que dios tenga buen trabajo sí sí jovita te dices que pues tenga buen trabajo allá en distambul que pues ya ves que ahorita todo se compra todo se compra y todo está caro sí todo está caro y ahorita pues muchas gracias muchas gracias ajá ajá sí este selsa este nos vamos a buscarte unas pastillas creo que traigo una en la bolsa te lo voy a dejar ajá este fíjate que le dio gomito ayer o sí si es que anda fuerte pues la gripa por el cambio de clima ay hijo de por eso pero ahorita te voy a dejar unas pastillas que traigo en la bolsa pues bueno aquí nos ahí está conmigo ahorita vete le dio gomito y le dio híjole no todos nos enfermamos ahorita todos todos enfermamos todos yo sería también si estaba yo bárbaro estaba ahí tarantada jajajaja tus niños elsa no todos vamos a cuidar ahorita a cuidan vaca los niños ¿por dónde están ahorita? ¿qué lado? acá están por este lado por la refuerza por eso no lo cuidamos o si no vendrán cerca para grabarlos a ver voy a tratarlos de capturarlos en el río ajá cuidan vaca los niños les pagan ¿verdad? y Pedro Jovita también cuida vacas hasta dónde aquí con Tia Juana Rojas pero por limón por limón pues por limón y ahorita voy a dejar mi leñita como encargar oh esa leña lo vas a vender lo voy a vender a ver no tengo ni bolsa miren este rollo de leña dice Jovita que la va a vender ¿a quién se la vas a llevar? ¿a quién se la vas a vender? por la ribera ah ya pues para que vean mi gente que sigue este canal las personas Jovita y Celsa y sus hijos y Pedrito salen a trabajar a ganarse un peso a ganarse un peso a veces hay personas que dicen que están atendidos no cuando ellos les ofrecen trabajo se van ¿verdad? a trabajar a trabajar y esta es una de las casitas que se hizo que es de Jovita y este igual es igual esta una así que es de Doña Celsa ¿verdad Celsa? cada quien tiene su cuartito nada más que como Celsa está un poco mal de salud pues no 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 tuvo tiempo de recoger dice por eso no podemos grabar el cuarto de Doña Celsa pues bueno mi gente que sigue este canal como les digo las personas son humildes ellos también tratan de ganarse la vida no solo están esperando regáleme la vida ya y están más duro ya porque están pagando el departamento el cuarto ya que es un poquito algo ajá sí pues sí eso es lo bueno que los niños no tienen miedo ajá ajá ¿y cosa estás cociendo en tu ollita Jovita? café café híjole a ver ajá un café rico mira todo rico ahorita con las galletas que trajimos la galleta pensé que era frijol ya 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 pues bueno ya estas últimas palabras que quieran decirle a las muchas gracias y que tenga mucha salud y que pues sí mano porque la enfermedad anda duro para ricos para pobres para feos y bonitos parejo anda la enfermedad no ya ya desde que el otro día le agarró la comezón hija ahora ya ya no ya no 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 pero que tienes ahorita que sientes no 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 tienes gripa o y no 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 y sí pues porque se fue a se va a cuidar vacas Pedro hay que darle de cenar cuando venga pues bueno es lo último que grabamos en esta bonita tarde de julio este 25 de este año 2020